Maluma baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El bum bum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro, no importa el que dirá No importa el que dirá, no gusta así Infelices los cuatro, no importa el que dirá, no importa el que dirá Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te voy a ir Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los patos, yo te acepto el trato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, mal humo baby, no importa el que dirá, no costa el Kevin ATG, y siempre que se va regresa a mí, el código secreto baby, no importa el que dirá, no costa el para cual, así lo que hizo el destino mami. Gracias.